La Policía Nacional Civil confirmó hace unas horas y esta información fue retomada por el presidente Nayib Bukele un día más sin muertes violentas. Así finalizó el 31 de octubre y con ello este mes se convierte en el más seguro de la historia de nuestro país. Un total de 742 días sin muertes violentas que se reportan a lo largo de la administración del presidente Nayib Bukele, además de 629 días a lo largo de toda la implementación del régimen de excepción. Ahí tenemos la publicación en pantalla. Octubre de 2024 cierra como el mes más seguro de toda la historia del Salvador. Gracias a Dios fue lo que publicó el presidente Bukele hace apenas unas horas luego que la corporación policial confirmara que el mes de octubre cerró su último día sin ninguna muerte violenta, compañeros. Es importante destacar que octubre, lo decía el presidente de la República, lo confirmó, cierra como el mes más seguro. 27 días sin el registro de asesinatos durante estos 31 días que finalizaron el día de ayer. Lo confirmaba la Policía Nacional Civil y lo ratificaba el presidente de la República al destacar cómo los resultados de las estrategias de seguridad han llevado a estos nuevos escenarios. Es importante también reiterar que en lo que va del año 2024 son 224 días sin homicidios. Esto y si a esto hacemos la separación de los días sin homicidios en la segunda gestión del presidente de la República, Nayib Bukele, es decir, del 1 de junio de este año, desde ahí hasta esta fecha 1 de noviembre llevamos 113 días sin el registro de asesinatos. Esto solamente deja en evidencia los resultados de estas estrategias de seguridad que han permitido cambiar la realidad de nuestro país. A esto se suma además más de 82 mil capturas de miembros y colaboradores de estas estructuras criminales que ahora no siguen cometiendo delitos y no están atentando contra la población salvadoreña, contra la población honrada que ahora disfruta de los diferentes espacios. Continúa la operatividad, las autoridades lo han dicho, se mantienen las diferentes estrategias y se mantiene también la presencia de los elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil en todo el territorio. Esto garantiza además de la seguridad para la población que no haya reagrupamiento de estructuras criminales. Es a esto que obedecen las estrategias de seguridad y lo han dicho las autoridades, no se va a permitir ni que se reagrupen ni que continúen los remanentes de las estructuras criminales que aún intentan esconderse de las autoridades. El Salvador ha logrado desarticular a las estructuras criminales, pero aún hay algunos remanentes que continúan intentando esconderse y es a esto a lo que ahora las autoridades también le apuestan, a sacarlos de circulación. Y los hacen a través del cerco de seguridad que están instalados a nivel nacional. En estos cercos de seguridad el objetivo es mantenerse en el territorio que las autoridades seleccionan como alto índice de criminalidad y es ahí donde se establece este cerco de seguridad con el objetivo de sacar de circulación a cada uno de los remanentes de estructuras criminales. Es así que las autoridades de la Corporación Policial y Fuerza Armada mantienen la operatividad en la colonia 10 de octubre a través del cerco de seguridad para extraer al remanente de estas estructuras criminales. La medida parte de la fase 5 del Plan Control Territorial se estableció en la zona del pasado 28 de octubre y la misma busca en la guerra de raíz cualquier intento de reagrupación pandillaril. A cuatro días de la instalación del cerco de seguridad en la colonia 10 de octubre, las autoridades continúan realizando verificaciones casa por casa, controles vehiculares y desplazamientos en zonas montañosas. Me parece bien, es un mejor bienestar para la población. ¿Se siente seguro? Sí, seguro. Tienen mejor control, verdad. Y pues, qué bueno, porque que fuera constante, para así saber entre quienes salen de la colonia. En el pasado la esperanza para la juventud en este lugar era inexistente, situación que según sus habitantes ha cambiado. De un tiempo para acá, pues, después del régimen, pues, se ha visto bastante el cambio, está bien, porque antes, pues, ser joven era un delito, verdad, y pues ahora, pues, me parece muy bien. Estás más tranquilo, no tienes problemas, es mejor rendirle cuentas a la autoridad que rendirle cuentas a las personas que antes estaban acá. Recuperados los territorios en favor del Estado, el sector comercio tiene la oportunidad de expandirse a zonas que antes eran controladas por las pandillas. Que antes no veníamos por esta situación como por los muchachos, verdad, ellos pasaban aquí, no dejaban entrar fácilmente y los restringíamos mejor de no pasar. No, ahora es bien tranquilo, gracias al gobierno y a lo que hacen todos ellos. Nosotros como de reparto llegamos de los clientes a su casa y estamos bien con el sistema que están realizando, verdad. Sin lugar a dudas, la colonia 10 de octubre se ha transformado en espacios de paz y tranquilidad para las familias y donde los pandilleros ya no tienen cabida. Un nuevo rostro mantiene la colonia 10 de octubre acá en San Salvador, donde las autoridades se mantienen y están realizando diferentes operativos y registros preventivos. Las autoridades, de hecho, también hacen ese llamado para que la población no sienta temor de observar a cada uno de los elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Solo están haciendo su trabajo, están realizando las investigaciones y están tras la pista de acuerdo a los datos de inteligencia policial de estos remanentes que se mantenían en este lugar y que querían reagruparse. Es ahí donde las autoridades hacen el llamado para que también puedan denunciar cualquier tipo de anomalía que hayan visto sobre la presencia de pandilleros y lo pueden hacer a través de redes sociales o incluso al 123 de manera anónima y ellos realizan las investigaciones y por supuesto van tras la pista y la búsqueda de estos pandilleros, Ricardo. Y esta búsqueda constante se genera sin descanso, 24-7 y sobre todo en los puntos que han sido seleccionados a través de lo que ya se mencionaba, ese trabajo de inteligencia que determina donde hayan grupos de pandillas o esos remanentes que intentan esconderse o que intentan o piensan reagruparse en ciertos sectores para intentar amedrentar a los ciudadanos. Ahí también entra precisamente ese factor en juego, cómo las autoridades han adquirido la confianza de la población. Las personas denuncian a través de distintas plataformas y también lo hacen de forma anónima. Lo más importante es que este cerco de seguridad mantiene su curso y en sus primeros días ha tenido estos resultados positivos. Hay que mencionar también que en esta medida el trabajo de las fuerzas del orden desplegadas en el cerco de seguridad no se detiene. Por ejemplo, en horas de la noche, recorren cada pasaje de la Colonia 10 de Octubre para brindar mayor paz y tranquilidad a todos sus habitantes. Veamos. Hasta en altas horas de la noche, el comercio en la Colonia 10 de Octubre no se detiene. Los habitantes sostienen que el factor clave ha sido la implementación del Plan Control Territorial, el régimen de excepción y ahora un nuevo cerco de seguridad que mantiene la paz, beneficiando a los vendedores por las noches. La verdad es que con la presencia de ellos la gente se siente más que confiada y prueba de ello, vea el negocio, nos están visitando de noche, hay más seguridad, o sea, más confianza. Realmente es admirable el trabajo que está haciendo el gobierno en este campo. Una situación que además de mantener la tranquilidad en una colonia que antes era dominada por los grupos delictivos, ahora dinamiza más la economía en todos los comercios. Bueno, a mí no me hace ningún daño, para mí pues se siente más tranquilidad, pues hoy se siente más tranquilo uno pues siempre, verdad, y ahora pues el incremento sí, verdad, en la venta, pues se ve. Y estas estrategias de seguridad han permitido que las fuerzas del orden puedan devolverle a la población honrada un territorio libre de delincuencia y más próspero para las futuras generaciones. Ahora es completamente diferente, pues nosotros nos sentimos más protegidos, verdad, hoy que están todos los, este despliegue aquí. Y para los jóvenes principalmente, verdad, que son los, yo sentía que, bueno, antes ellos eran los que estaban en mayor peligro, pero hoy no, pues hoy ya pueden salir sin ningún problema. Así el trabajo de las fuerzas del orden continúan manteniendo al país como el más seguro del hemisferio occidental. Y es así, El Salvador ahora es reconocido como el país más seguro del hemisferio occidental. Tiene a su base la implementación del plan control territorial, que tal como lo dice su nombre, esto contempla un control del territorio que ahora lo tiene el Estado. Pasa por diferentes acciones que se han estado realizando en el territorio. A esto se han sumado también la estrategia que ha permitido llevar ante la justicia y detener a muchos pandilleros. Estamos hablando del régimen de excepción. Estas dos estrategias han permitido que los salvadoreños perciban esta paz y esta tranquilidad, esta nueva realidad que ahora tiene el país. Como la colonia 10 de octubre, en el pasado muchas colonias y comunidades estuvieron bajo el yugo de las estructuras criminales. Fueron amedrentados, vivían con temor, incluso presos en sus propias viviendas, con el temor de salir después de cierta hora. Con el temor que su familia no podía visitarlos porque eran zonas donde los pandilleros prácticamente se habían apoderado de ellos. Una vez implementó el plan control territorial y el régimen de excepción, la realidad para estas zonas ha sido diferente. Y ahora, tras la investigación policial, se retoman las acciones específicamente en esta colonia que identifican que hay una posible reagrupación de estructuras criminales. Se reportan ya varias capturas, las autoridades lo han dado a conocer en los últimos días. Y es que el mensaje de las autoridades ha sido claro, Ricardo, no se va a permitir que se reagrupen y se va a llevar ante la justicia a todas aquellas estructuras criminales o a aquellos remanentes o a aquellas personas que estén buscando atentar contra la población salvadoreña. Y ojo, que es importante también recalcar que la actividad normal de las familias y de todas las personas de bien que habitan en estas colonias y en estas comunidades sigue con toda normalidad. No se ve afectada, pero continúa este rastreo por parte de los elementos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, Ricardo. Y es que el propósito y la visión de este gobierno es no volver a esos escenarios del pasado. Todo esto que hemos observado como el ambiente de seguridad, las personas que pueden circular sin ningún tipo de problema, pueden comercializar sus productos incluso de noche, cosas que en otros países parecen tan elementales. Acá en nuestro país era un escenario imposible en el pasado y ahora se tiene esa seguridad para que las familias salvadoreñas puedan no solo desarrollar sus días con total normalidad, sino tener la tranquilidad que no serán acechados por miembros de estructuras criminales. Anteriormente, los gobiernos anteriores fueron precisamente cómplices de estos grupos terroristas, pero ahora el gobierno del presidente Nayib Bukele ha establecido ese control sobre el territorio. Y lo más importante, Nelson, es que en esa medida El Salvador continúa su camino hacia el progreso, teniendo a su base la seguridad y ahora enfocándose en el tema económico. Es correcto. Y se cae ese discurso que tenía la oposición cuando el presidente Nayib Bukele asumió su poder y llega al Ejecutivo para transformar a nuestra nación de que la seguridad no se comía, de que este fenómeno social era literalmente un aporte que tenía la economía, cosa que no fue así. Y vemos de que ahora la población está avalando estas medidas, esas estrategias que se mantienen porque ya no tienen que pagar una extorsión a los pandilleros, tampoco ya no tienen miedo de salir a las calles, de visitar a sus amigos, sus familiares, que solo bebían, digamos, a casas cuadras, pero porque ellos tenían el dominio de esos territorios no podían llegar porque podrían ser víctimas, podrían ser asesinados, privados de libertad, en fin. Hay una serie de delitos que también se mantienen a la baja, no solo los homicidios, que principalmente es el tema de que estamos hablando. ¿Por qué? Porque antes las portadas en los diferentes medios de comunicación nacional e internacional se hablaba de eso, acerca de la muerte de salvadoreños honrados, y no solo eran adultos, sino también niños. Había otro fenómeno de la deserción escolar que se daba, porque los padres tenían temor de que las pandillas llegaran a ese sector a reclutarlos. Bien, vamos a hacer una pausa a este tema, Ricardo, pero gracias por acompañarnos y siempre estar pendiente de todos los resultados en materia de seguridad. Los datos y los testimonios de los salvadoreños son el fiel reflejo de la nueva realidad que ahora vive nuestro país. Continuamos con el desarrollo de la información y es que nuestro país ha validado el nuevo modelo de sistemas alimentarios sostenibles, una ruta que priorice el acceso de todas las familias salvadoreñas a una mejor calidad de vida a través de la seguridad alimentaria. Con tres ejes fundamentales que buscan garantizar la nutrición adecuada para las familias salvadoreñas, el taller estuvo liderado por el despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele. Con el fin de continuar mejorando la calidad de vida de los salvadoreños, el gobierno de El Salvador, a través del despacho de la primera dama, Gabriela de Bukele, realizó la validación del nuevo modelo de sistemas alimentarios sostenibles, el cual contempla en su interior tres ejes fundamentales. El continuar garantizando la nutrición de la población y la disminución de las enfermedades crónicas, innovando en los mercados relacionados con la agricultura y la producción de los alimentos, con el aspecto vinculado a mitigar el impacto de los fenómenos climáticos. Entre las prioridades del modelo está el acceso de la primera infancia a una lactancia exclusiva. Actualmente, el 67.44% de los niños y niñas reciben este alimento, reduciendo la malnutrición. Hemos logrado que 8 de cada 10 niños y niñas en nuestro país reciban la lactancia materna en la primera hora de vida como parte de su derecho a la alimentación. Hemos logrado subir o incrementar la cantidad de hogares y familias que ahora practican la lactancia materna de forma exclusiva. Los funcionarios participantes destacaron que El Salvador ha dado avances en el tema, con medidas que garantizan que más familias tengan acceso a la sostenibilidad alimentaria, entre estos los agromercados y el impulso a la producción nacional. Que todo el bienestar de la población, que evidentemente surge de puntos claves, como es la alimentación, se vea en todo el ciclo de vida. Se pueden ir a comprobar no solo en los agromercados, sino que ahora en la nueva central de abasto, que es otra parte fundamental. Las líneas de acción del nuevo modelo de sistemas alimentarios fueron validadas por los asistentes. Además, conocieron la política de seguridad alimentaria de Centroamérica y República Dominicana y su adecuación al entorno nacional. El censo 2024 refleja datos interesantes sobre el desarrollo de El Salvador en los últimos años. Ahora más familias tienen acceso a la conexión e innovación de sus hogares a través del servicio de energía eléctrica. En El Salvador, el 95% de los hogares tienen acceso a energía eléctrica, según datos del censo 2024, donde San Salvador destaca como el departamento con mayor porcentaje de cobertura, con un 98.4% de viviendas que cuentan con este servicio. La fuente principal del suministro de electricidad en las viviendas es el 90.7% de servicio público. Cada vez más familias son parte del desarrollo de conectividad a través de este recurso. Incluso, quienes tienen acceso a energía eléctrica, siendo la gran mayoría, también son beneficiados con la estabilidad de los precios. A través de una de las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, los usuarios no se ven afectados por las variaciones, teniendo el mismo valor aplicado hasta el próximo año. Es decir, cada vez más familias acceden al servicio de electricidad a un precio estable. Seguimos con más información. El proyecto del Tren del Pacífico registra un avance después de que la Agencia Ferroviaria de Corea concluyera el estudio de viabilidad para la construcción del tramo entre el puerto de Acajutla a San Juan Opico. Este moderno ferrocarril funcionará como un sistema multimodal, es decir, que movilizará pasajeros, pero también mercancías en el territorio. Con la finalización de la investigación que declara realizable la construcción de la vía del tren que unirá al principal centro logístico del país con el Departamento de la Libertad, los pasos para convertir esta obra en realidad están en un progreso efectivo. Estamos nosotros también contribuyendo para que el proyecto no solo esté hecho, sino que también sea funcional. Y esa es la parte de la viabilidad que el gobierno y las entidades de Corea han manifestado hacia El Salvador, que sí es un proyecto viable y que sí puede ser muy exitoso. El consorcio de empresas de Corea que ya realizó este estudio avanza en el análisis del siguiente tramo que comprende desde San Juan Opico a San Salvador para completar un recorrido de 106 kilómetros de vía ferroviaria. El libro que contiene es un plan a Cajutula hasta San Salvador y todo lo que necesita para reconstruir. Y también hacemos una viabilidad por los socios económicos. Después de los estudios de viabilidad del proyecto, el gobierno del presidente Nayib Bukele comenzaría con la exploración del financiamiento de la obra. Entonces el estado actual de ese primer segmento es que tenemos estudios de ingeniería y ya estamos en una integración, en un proceso de integración para poder tener los paquetes disponibles para la contratación. Paso a paso la reactivación económica se está concretando en el país debido a que después de finalizar las conexiones del tren del Pacífico se buscaría la unión con la región a través de esta alternativa de transporte que facilitaría la exportación e importación del comercio vía terrestre. Muchísimas gracias Walter Morán por la información. Vemos cómo avanzan los trabajos para la construcción del tren del Pacífico al reunirse con las autoridades coreanas y también CEPA y el Ministerio de Obras Públicas. Y en más noticias, CEPA también ha informado que a la fecha ya son más de 4.3 millones de pasajeros de llegada, salida y conexión, los que se han atendido en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Estos 4.3 millones de pasajeros de llegada, salida y conexión representan un incremento del 21% si se compara con el mismo periodo del año pasado. Buenas, buenas. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Continúan esas buenas noticias para todos los salvadoreños. Vemos cómo el presidente Nayib Bukele ahora centra todos sus esfuerzos para mejorar la economía de los salvadoreños, aliviar el bolsillo de la población que durante años ha pedido que se tomen medidas económicas que sirvan y que estén en beneficio de la población. Así lo destaca el presidente Nayib Bukele con los agromercados. Los agromercados que han llegado para quedarse y aliviar el bolsillo de los salvadoreños. Vemos cómo día tras día la población considera que la mejor opción para adquirir productos de calidad y a un buen precio son los agromercados. Una gran iniciativa por parte del presidente Nayib Bukele. Además, también seguimos destacando cómo la Asamblea Legislativa continúa mostrando su apoyo al presidente Nayib Bukele mejorando la calidad de vida de los salvadoreños a través del régimen de sección. Hay que recordar que dicho régimen se sigue renovando cada 30 días. Este régimen que permite que los salvadoreños puedan tener un país lleno de paz y tranquilidad para que las futuras generaciones también crezcan en un ambiente sano y libre de delincuencia. No solo se trata de seguridad. Así lo demuestra el presidente Bukele, quien sigue beneficiando a la población salvadoreña a través de obras. Obras que continúan llenando de alegría a las comunidades que durante muchos años se vieron en el olvido total ya que los gobiernos anteriores únicamente se dedicaban a realizar la campaña para conseguir los votos. Sin embargo, la población ahora sí que ve transformado ese dinero en obras. Obras que continúan llegando, así lo vemos en zonas que ni siquiera tenían los servicios básicos como lo son la electricidad y el agua. Ahora están recibiendo dichos servicios gracias a que la DOM continúa gestionando a través de las alcaldías y el gobierno esas obras en beneficio de la población. Ahora la población cuenta con todos aquellos recursos que necesitaba y que habían solicitado durante años. Es así como la población sigue respaldando las medidas del presidente Nayib Bukele y por eso ha decidido que continúe bajo el mandato de El Salvador y por supuesto esto gracias a la gran gestión que realizó en su primer periodo. Además vemos cómo el turismo sigue en aumento. Se prevé que El Salvador se posicione como uno de los atractivos turísticos de la región y lo está logrando poco a poco a través del Ministerio de Turismo. Esperemos que con este nuevo periodo vengan mejores obras y por supuesto se mejore la economía del país. Invitarlos que si aún no están suscritos a este canal se suscriban y activen las notificaciones para mantenerse siempre informados de lo que acontece en el territorio nacional. Además también le invitamos a que comparta esta información con sus amigos y familiares y por supuesto nos apoye con su me gusta. Es totalmente gratis y nos ayuda un montón. Desearle que tenga un excelente día y vamos a continuar con más información.